Me quedó una pregunta del tema político. Desde la izquierda, del frente de izquierda, te critican, coinciden con muchos dirigentes de los partidos mayoritarios que dicen Cristina te usa para retener el voto duro del Kirchner. Es muy divertido porque algunos más kirchneristas que Cristina dicen que en realidad le estoy sacando votos a masa y que por mi culpa no va a ser el candidato más votado. Y los partidos trotskistas dicen que le estoy sacando votos a la izquierda y para eso me utiliza... Si me vota la gente, será porque ni masa ni los partidos trotskistas le interpelan. No entiendo ese razonamiento. Y insisto, obviamente, si nosotros hacemos una buena elección, somos un condicionante tremendo para el sistema político. Mucho más que los partidos trotskistas. Porque los partidos trotskistas tienen una lógica. Entonces, por ejemplo, criticaban que los diputados nuestros habían votado el presupuesto. Ningún diputado nuestro votó a favor del acuerdo con el fondo, tuvieron una conducta irreprochable. Dos son personas muy humildes, cosa que en el caso del frente de izquierda el único laburante que pusieron de diputado es Vilca, que es un gran tipo, un tipo de Jujuy. Pero en general ponen pitucos. Nosotros promovimos diputados que vienen bien de abajo. Una cartonera, Nati Saracho, un pibe de una barriada popular, Fede Fagioli, un economista muy formado, que fue presidente de la FUBA, que es Itay Hackman. Pero bueno, que votaron el presupuesto. Como si fuera un pecado votar el presupuesto. Y usted, ¿qué presupuesto votaron? Ninguno. Nunca votaron un presupuesto. Entonces todos los presupuestos de la historia argentina están mal. Digo, el planteo, que ni siquiera es testimonial, porque un testimonio tiene un valor muy grande, es un planteo autocomplaciente, propio de quien está cómodo en una posición, porque vos hablas con cualquier dirigente trotskista, lo mirás a los ojos y le decís, su plan es hacer una revolución que implica la socialización de los medios de producción y de cambio, es decir, la nacionalización de todas las tierras, de todos los bancos, de todas las empresas, etc. Esa es la revolución, esa es la teoría trotskista. Ustedes van a hacer eso, lo mirás a los ojos, y no se lo creen. Ellos no creen que van a hacer lo que dice su programa. Yo sí creo que va a hacer lo que dice nuestro programa. Nosotros planteamos cosas muy concretas. Tierra para la gente, tierra para los pequeños productores, para los vecinos de los barrios, tierra para los pequeños productores, apoyo en la construcción de vivienda, apoyo en la pequeña producción, protección de los cinturones hortícolas, como los de Córdoba, un esquema de economía plural, donde las cooperativas tengan un rol para darle el aguro y dignidad a los que están afuera del mercado laboral. No decimos que va a haber un salario mañana por encima de los 500 mil pesos, como plantean, porque no es verosímil, no es real, y ni ellos se lo creen. Entonces, obviamente, hay mucha gente que está cansada del chamuyo progre nacional y popular que termina decantando en Sergio Massa, y mucha gente está cansada del chamuyo de revoluciones que nunca suceden. ¿Es la propuesta para el casi 40% de la economía que vive en negro, la tuya? Sí. Sí. ¿Y cómo ves que...? Que no solamente son los más pobres de los pobres, hay mucho sector medio que vive de lo que llaman... Cuenta propista. Exactamente. Que llaman emprendimientos, es un nombre como cualquier otro nombre, pero en realidad son laburantes que están poniendo su propio tiempo al servicio de la producción de un bien y un servicio, que no es valorizado en el mercado plenamente, que no permite por ahí juntar un salario estable, y que hay que garantizar, y esto parece como que fuera algo de repartir y regalar plata, hay que garantizar un ingreso estable para toda esa gente, porque te viene una temporada que no tenés el sueldo y te mata... Una pandemia. Y lo vimos con la pandemia. El IFE. ¿Quién se quejó del IFE? No se quejó nadie del IFE. ¿Por qué? Porque el IFE era para todos los que estaban en la misma situación. ¿Cuál es el problema con programas como el Potenciar Trabajo? El problema es que nosotros tres podemos estar en la misma situación, pero hay cupo para vos y no para nosotros dos. Entonces nosotros dos vamos a estar recalientes. Vamos a decir que él es vago, que no labura, que es piquetero, etcétera, porque en definitiva lo que nos jode es que ¿por qué él sí y nosotros no? Si ninguno de los tres tiene un ingreso regular bajo convenio colectivo y los tres tenemos que ganar el mango yendo a una feria, cartoneando o haciendo tortas en nuestra casa. Entonces, cuando eso sea de naturaleza universal, se termina el quilombo de los piquetes y se termina el quilombo de la injusticia y la discrecionalidad. ¿Y eso sabés cuánto vale? Menos de uno y medio, un punto y medio del presupuesto. Pero es un proyecto de país para que nunca más aspiremos a un esquema de integración. No. Es una economía plural donde se valore a la gente que tiene otro mecanismo de laburo distinto al de trabajar bajo patrón ocho horas adentro de la oficina más una de almuerzo nueve más una de viaje diez que no sé no sé quién es el que en qué evangelio está escrito que es la única forma de vivir y ser feliz.